La arenilla Zapotillo era una de las aspiraciones de los habitantes del cantón fronterizo, quienes amenazaban con un paro de actividades ante el supuesto incumplimiento de los ofrecimientos hechos por el propio municipio zapotillano. Las autoridades de ese cantón coordinaban reuniones con la gobernación para verificar que la carretera que nace desde Sabanilla llegaría hasta la cabecera cantonal. En el kilómetro 5 de la vía a Malacatos se había instalado una casa de citas o cabaret que molestaba a los moradores del sector, quienes habían presentado sus denuncias ante la gobernación de la provincia. Las quejas iban en el sentido que se daban espectáculos bochornosos, perjudiciales especialmente para los menores de edad que se educaban en dos escuelas del sector. Hay menores de edad, no creo pueden llegar, así las asustan a las muchachas. Ellas salen cuando pasan los niños de los colegios, escuelas, salen a llamarlas a las chicas. Noticiero Mundo Visión